Si tuviese, suponer que he movido el espejo, que he movido el tubo, perdón, tengo que saber si está ajustado el láser, vale, pues cojo cinta de carrocero, vale, yo la pongo doble, vale, veréis por qué, porque ahora lo que voy a hacer es ponerla delante de los espejos e ir disparando para ver dónde cae el rayo, vale, cojo un trocito, y lo primero que hago es ponerla, el primer espejo es aquel que tenéis al fondo, justo enfrente del tubo láser, vale, justo enfrente del tubo láser, que hay una distancia así, hay un espejo, ese no lo tenéis que tocar, porque ese ya está ajustado y ese no se va a mover nunca, vale, el que me interesa es este segundo, ok, y luego el tercero es el que está en la boquilla, vale, ¿qué hago? primero, para poder mover la máquina, aquí que está seleccionado, tengo que quitar la selección para poder mover la máquina, los ejes, doy escape y ya lo tengo disponible, ok, ya se mueve la máquina, vale, pongo un trozo de cinta delante del segundo espejo, vale, lo llevo al fondo del todo, esta operación es peligrosa porque la tapa está abierta, yo voy a generar un rayo láser, allí no voy a tener problema porque le he puesto un espejo, un papel al espejo y no va a rebotar, pero al momento que yo quite ese papel, si el espejo ese está mal, sale para vosotras, puede salir para allá, puedo cargarme un tubo, no tiene que haber nadie alrededor, vale, ya digo que no hay que hacerlo nunca o casi nunca, entonces me llevo al extremo superior la máquina, en el botón láser, doy un toque y hago una marquita, me traigo para acá, al fondo del todo, el espejo y vuelvo a disparar, y mirad, quiero que lo miréis, ¿veis un puntito en el papel? Vale, pues ahora el segundo punto tiene que coincidir con el primero, disparo y coincide, si el segundo punto, imaginaros mis dedos, el primer punto es este, el índice, si el segundo punto es este, tenéis que tocar los tornillos del otro espejo, el anterior, de forma que el segundo punto busque al primero, nunca el primero al segundo, ¿por qué? Porque el primero es alante del todo y por mucho que varíes nunca lo vas a modificar, y el segundo, según modifiques, lo acercas, no importa que dé dentro del espejo o de fuera del espejo, lo que importa es que dé en el área donde tenemos papel y que buscar el segundo al primero, ¿vale? Eso es fundamental, tienen que coincidir, si no coinciden, habrá sitios que os corten y habrá sitios que no os corten, ¿vale? Vale, viendo que ya está ajustado allí, me vendría a este segundo, al tercer espejo, cogería, quitaría el papel, limpiaría con alcohol, solo con alcohol, nunca acetona, alcohol en su defecto, si no tenéis limpiaquistales, limpiaría el espejo, si tenéis una toallita, mejor que un papelito, y frotáis suavemente, vale, y ahora me llevaría la máquina al eje Y, al centro, ¿vale? Y haría lo mismo con el tercer espejo, está ajustada, pero por si acaso, ¿vale? Entonces, acerco la cabeza lo más cerca posible de aquel espejo y ese sería el disparo 1, y lo alejo al otro extremo y sería el disparo 2. Y como os he dicho, el 2 tiene que buscar al 1, tiene que coincidir. Que coincide. Vale, ¿cuándo puede desajustarse? ¿Cuándo puede pasar que yo...? Pues que le habéis dado un golpe a la cabeza, que a la hora de meter un material, habéis dado un golpe a la cabeza, que habéis tenido que girar el tubo por una burbuja grande, que... que al limpiar el espejo hayáis hecho mucha presión. Pero, pero, ¿cuántas veces hay que comprobar que...? Cuando veas que no te corta, es decir, si tú metes tu material, tienes tus datos de tu material que has conseguido, tu maderita, lo que sea, y dices, coña, si esto lo he cortado a 30 de velocidad y a 50 de potencia, y ahora aquí me corta, allí no me corta, es decir, ves que hay extremos diferenciados, que en un sitio sí y en otro no, entonces puede ser síntoma de que se ha descalibrado. También puede ser síntoma de que esté más alto en un sitio que en otro, ¿vale? Eso tenéis que calibrarlo también, y ya está. Vale. Como ese espejo da en el mismo sitio, pues ahora me llevo la cabeza al centro, y este es el tercer espejo, ¿vale? ¿Cómo se ajusta al tercer espejo? Muy fácil. Le pongo un trozo de cinta bien apretado, fuerte, que se marque el agujero, y disparo, cuidado. Y ahí veis que sale por el centro. Si saliese desviado, si saliese pegado hacia un lado, quería decir que puede estar dando en el metal. ¿Qué ocurre cuando terminéis de hacer un trabajo? Mirad que estáis haciendo, sobre todo en corte, ¿vale? En grabado no se va a calentar nunca el cabezal, en corte sí. Si estáis haciendo un trabajo de corte, cuando termináis, si tocáis así un poco el cabezal, y está caliente, que quema, lo tenéis mal ajustado, ¿vale? Este espejo se ha desajustado, y está dando, está, si disparáis, o bien no sale apenas, o bien sale un puntito muy finito, en un lateral. Eso quiere decir que está rebotando en el metal, ¿vale? Tenéis que ajustarlo. Si este lo aprieto, lo llevo hacia mí, hacia la izquierda. Si este lo aprieto, lo llevo hacia la derecha. Y si este lo aprieto, lo llevo hacia abajo. ¿Vale? Lógicamente, si este está apretado y lo aflojo, me lo llevo hacia adentro. Es decir, en el sentido contrario, como os he dicho. ¿Vale? E interesa aflojarle. ¿Vale? Eso en el manual, os vienen los tres espejos y lo que hace cada ruleta. ¿Vale? En aquel espejo. Si, cambian los, son los mismos, pero cambia la posición, con lo cual, es diferente. Si aprieto este, me lo llevo hacia la pared. Si aprieto este otro, me lo traigo hacia mí. Es decir, ahí sí van en el mismo sentido que aprietas. Si aprietas, desplazas en el sentido que aprieta. Este, hacia la pared. ¿Vale? Pensad el espejo, si yo lo aprieto aquí, giro así, ¿vale? Me giro el rayo para allá. Si aprieto este, giro el rayo para mí. Y el de arriba, para bajar y subir. En el caso de apretar, bajo. Ya está. ¿Vale? Ya, más o menos, el ajuste está.